El del medio de los chichos Se mata de ti el señor 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 El primero de los chichos, el primero es la fría, se le ha olvidado la pena, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, que no tienen compañía. El primero de los chichos, el primero es la fría, se le ha olvidado la pena, 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 Que sea su mensajero y una canción de colonel No he dicho que habrá la puerta, que habrá donde lo marconé Y que canta esta rutina, panen a los corazones Desde el plato de los chichos, se me apareció esta noche ¡Gracias!